La impresionante ola invernal que ha azotado a Estados Unidos esta Navidad ha dejado al menos 50 personas muertas. Algunas personas han sido encontradas muertas en sus autos y otras han muerto de un paro cardíaco al tratar de limpiar la nieve mientras las temperaturas aún son bajas. Muchos ciudadanos están sin luz, es decir, sin acceso a calefacción, además de carreteras intransitables y miles de vuelos cancelados. Ante la difícil situación, millones de personas se han tenido que resguardar en sus hogares, albergues y hospitales. Se registraron temperaturas bajo cero en 48 estados de Estados Unidos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!